Música Yo soy Karina Ruiz, del barrio Soños de María, integrante de la Mesa de Barrios Populares. La Mesa de Barrios Populares hay de todos los barrios, de Guaymallén, de Las Heras, de Luján, Malargue, San Rafael. La Mesa somos casi 80, somos casi 80 integrantes de diferentes departamentos, yo creo que estamos la mayoría, Malargue no sé si lo nombré, no me quiero olvidar. Y hemos hecho esta convocatoria para que vengan y conozcan la ley 27.453, que es la que ampara los barrios populares, que conozcan que los barrios populares existimos, que estamos, que necesitamos que los municipios respondan a los barrios, las prestatarias también, porque hay barrios que no tenemos agua, no tenemos luz, o estamos en un sistema enganchado con midores comunitarios, que no es la solución, que tengamos todos los servicios como corresponde. Hoy estuvimos presentes vecinos y vecinas de los barrios populares, profesionales, abogados, arquitectos, público en general, que nos apoyaron, y es importante porque la ley, no solamente para los servicios, sino porque se prohíben los desalojos por 10 años, y muchos de los barrios populares estamos en riesgo de desalojos, y hoy se habló de esto. Soños de María es uno de los barrios que están con riesgo de desalojos, en Rivadavia hay uno también, en Luján también, entonces la ley dice que se prohíben por 10 años los desalojos, pero el gobierno provincial no cumple con la ley. Mi nombre es Lorena Muñoz, soy la regional de la SISU, que es la Secretaría de Integración Socioeurbana acá en Mendoza, encargada del RENAVAP. En todos los barrios nos pasa lo mismo, que noten los municipios, los entes reguladores, nos están diciendo que no, cuando hay una obra y se le pide la factibilidad para que esas obras queden en funcionamiento correctamente, y que cada uno de los vecinos que viven en esos barrios pasen a pagar el servicio formalmente. Entonces nos organizamos y dijimos, bueno, busquemos un espacio, se nos cedió este espacio, y lo vimos muy conveniente para poder trabajarlo con los referentes y que esto llegue a cada una de las personas que nos están mirando, que nos están escuchando, que viven en esos barrios populares y que sepan que tienen los derechos que son de ustedes y que los pueden hacer valer y que hay un municipio que no los quieres escuchar, pero estamos acá para apoyar a esos barrios que no están siendo escuchados. Es el certificado de RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, ese certificado de RENAVAP es el certificado de vivienda y familia que a vos te permite, avalado por la ley 27.453, que te permite acceder a los servicios porque hay una ley que lo está amparando, una ley que lo ampara contra los desalojos y te declara que sos de la propiedad, que es tu propiedad, el certificado de vivienda familiar, te da la tenencia, la seguridad en la tenencia y que vos podés pedir los servicios y que la Secretaría también está trabajando acá con las obras en los barrios populares, donde son los POT, que son proyectos de horas tempranas, que se trabajan en los barrios haciendo las veredas, las intras domiciliarias, las intras de agua, de cloaca, para que después los servicios, los entes reguladores puedan poner los servicios y no pongan tantas trabas. Esta lucha no es tan solo de la SISU, sino que de cada una de la gente, de las personas que vivimos en los barrios populares, que tenemos derechos y que esos derechos a vivir adecuadamente nos pertenecen y queremos que se cumplan.